Dos de la noche para ver cómo vean, para que vean cómo asaltan. Viene a comprar, viene a comprar, no compre la verdad. No compren mentiras. ¿Y eso qué tiene que ver, señor? ¿Y qué tiene que ver? Pues pongan tiendas, señores. ¿Cuánto lo venden aquí? ¿Cuánto lo venden aquí? ¿Cuánto lo venden aquí? ¿Quieren que cumplamos el reclamamiento? No compren nada. No compren nada. Y luego dan caro como que si estamos en donde o qué. Una lata de chile la dan como a 20 pesos. Este señor que salió es de la constructora Los Patos y se ha burlado de los manifestantes quienes siguen demandando seguridad, topes, señalamientos aquí en Ecoterra, la gente que se está manifestando. Y la gente que está llegando a conocer el proyecto estaba entrando por esta puerta por la que les estoy señalando. Sin embargo, los están sacando y metiendo por este lado. Por esta parte que es la parte exterior del edificio de la de ventas y no están entrando ya por la principal. Es decir, están escondiendo a la gente presuntamente compradora para que no entre por la puerta principal y sí por una lateral para evitar a los manifestantes. Y este señor que salió de barba y lentes empezó a tomar fotografías desde esta zona y desde ahí les gritaba que bueno, los vecinos no están cumpliendo con el reglamento del fraccionamiento al que tienen que estar sujetados. Pero los habitantes afirman que la que no está cumpliendo es la constructora. Así las cosas en Ecoterra. Mi nombre es Mauricio Elira en noticiaspb.com